Bienvenidos una vez más a Reflexionando. Esta semana vamos a comenzar a hablar acerca de los últimos días de Jesús. Especialmente una historia, una declaración de Jesús que ha sido importante a lo largo de la historia. Porque nos ha llevado siempre a tener la esperanza y al mismo tiempo el desafío de su segunda venida. Pero antes de comenzar, no te olvides, si te gusta el contenido, por favor dale like a este video y también suscríbete a nuestro canal para que puedas recibir mayor información. La historia de hoy comienza con una acción insignificante para la mayoría de las personas que estaban allí presentes. Pero en contraste muy significativa para Jesús. Y se trata de la ofrenda de una viuda. Vamos a leer el texto. Nos dice lo siguiente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Una de las cosas que nos llama la atención en esta historia es que ya nosotros habíamos visto el episodio en donde Jesús, en forma negativa, se acerca a los que están precisamente colectando impuestos del templo y están vendiendo los sacrificios, los animales para hacer los sacrificios. Por lo tanto, es una perspectiva negativa acerca del templo. Pero en esta ocasión, Jesús celebra el hecho de que una mujer en su pobreza extrema se había llegado al templo para adorar con sus ofrendas monetarias. Pero para entender esta historia, tenemos que ver qué significado había en el acto de ofrendar y por qué Jesús le dio tanta importancia. En la Corte de las Mujeres, los récords históricos nos dicen que habían 13 cofres en forma de trompeta. Cuando nosotros hablamos en forma de trompeta, nos referimos a un shofar. No una trompeta de metal, como las que nosotros vemos modernamente en las orquestas y en los grupos de música, sino un cuerno de cabra que se usaba precisamente como trompeta, como sonido único. Se usaba por lo menos en la recepción del sábado. Cuando se acercaba el sábado, desde el templo se tocaba el shofar para que todo el mundo se apercibiera de que el sábado estaba llegando. Y era común en muchas de las festividades religiosas. De hecho, hay una fiesta llamada Fiesta de las Trompetas. Así que era común estos shofares. Y en el templo, en la Corte de las Mujeres, había 13 cofres de metal en forma de shofar o en forma de trompeta. Cuando Marcos describe este incidente, nos dice que la viuda lanzó sus monedas. Y la razón por la cual él usa la palabra lanzar es precisamente por la acción de lanzar en estos cofres en forma de trompeta estas monedas que funcionaban como una especie de embudo. Por lo tanto, mientras la moneda iba descendiendo, iba haciendo el ruido de cuánto la persona había dado. Una persona que ofrendaba muchas monedas o monedas grandes y pesadas. Su sonido diferente al de esta viuda que ofreció, como dice en griego, dos leptas. Ahora, una de las cosas que nos ayuda también a entender esta historia es el Mishnah. El Mishnah nos dice que en estos cofres, en forma de shofar, en forma de trompeta, estaban colocados las diferentes marcas o los diferentes letredos que denotaban para qué iba la ofrenda en cada uno de esos cofres. Y nos dice que había varios tipos de ofrendas. Por lo menos uno de los cofres era nada más para shekels nuevos. Es una ofrenda que solamente daban los hombres. En otro, había tarifas para antiguos shekels, no los más modernos, sino los más antiguos. Y también solamente daban para los hombres. Ofrendas, otro cofre era dedicado a las ofrendas de aves. Y esta era para la compra de tórtolas, a fin de que le pudiesen ofrecerla como sacrificio por el perdón de sus pecados. También había otro cofre para aves jóvenes, que era dedicado específicamente para la compra de palomas. Ustedes ven cómo va degradando la calidad de la ofrenda o de lo que se está comprando con lo que se deposita en estos cofres. Había otro que era dedicado nada más para la madera, que era la madera que se usaba para quemar en el altar de incienso. Y había uno especial, que era para el propiciatorio, para el incienso, para comprar perfume para el propiciatorio. Y de estos cofres, de esos trece cofres, habían seis designados para ofrendas voluntarias. Es decir, si usted no podía dar los shekels, si usted no podía comprar las tórtolas, ni las palomas, ni podía dar algo para el incienso, pues entonces tenía estos cofres de ofrenda voluntaria que iban sencillamente para el mantenimiento del templo. Cuando nosotros vemos la ofrenda de esta viuda, nos damos cuenta de que ella no podía, no tenía suficiente dinero para comprar o para ofrendar en ninguno de los otros cofres. Por lo tanto, los únicos cofres que podían aceptar su ofrenda, que eran apropiados para la ofrenda que ella iba a dar, eran los de ofrenda voluntaria. Por lo tanto, era extremadamente pobre. Para que nosotros podamos entender, el griego nos dice que ella dio un leptón. El leptón es una moneda pequeña de cobre con el menor valor monetario de todas las monedas que existían, aproximadamente un octavo de un asarión romano. Es decir, dos leptas tenían el valor de un cuadrante, que era la más pequeña de todas las monedas romanas. Para nosotros poder ponerlo en contexto y podamos entender esto, comparémoslo con un salario. El pago aproximado de un día de trabajo era un denario. Las dos leptas que dio la viuda valían una sexagésima cuarta parte de un denario. Imagínense, un valor completamente pequeño, una sexagésima cuarta parte de lo que una persona ganaba diariamente. Si usted quiere compararlo en términos modernos, tome lo que usted gana a diario en su salario, divídalo entre 64 y esa pequeña porción era el valor de las dos leptas que dio esta viuda. Obviamente, esta viuda estaba en pobreza extrema. Su ofrenda era minúscula, insignificante, y comparado con la cantidad de ofrendas y con el ruido que hacían estos cofres, las ofrendas de las otras personas que eran mucho más pudientes, hubiese sido muy difícil que cualquier persona notara lo que esta mujer estaba dando, excepto Jesús. Y es interesante que hay una tradición rabínica similar que nos habla acerca del valor de una ofrenda pequeña. Nos dice esta tradición, una mujer trajo una mano de harina como ofrenda, o sea, harina en una mano, y el sacerdote la despreció diciendo, vean lo que ella ofrece, hay algo para comer allí, obviamente con una mano allí no se puede hacer nada. ¿Qué hay allí para ofrecer? Luego le fue mostrado en un sueño o visión que no la despreciara, ya que era considerado como si ella hubiese sacrificado su propia vida. Esta viuda sacrificó su sustento entero, su vida entera, puso su vida en las manos de Dios, porque lo único que le quedaba, decidió usarlo en adoración a Dios y ofrendarlo al templo. Lo interesante es que Jesús no necesitó una visión para ver el valor precisamente de la ofrenda de esta viuda. Su acción tenía mucho más valor que las acciones de todos los demás que estaban ofrendando ese día. Y es interesante cómo la que menos ofrendó fue la que más significativamente ofrendó, mientras que los que más ofrendaron, materialmente hablando, sus ofrendas fueron completamente insignificantes. Y saben, esto nos da una gran lección en cuanto a la ofrenda. Hay muchas personas que tratan de justificar o buscar la forma de desviar la atención de la adoración a través de la dadivosidad y minimizar la importancia que tiene en nuestra adoración el dar. Hay otros que tratan de usar esto para controlar y decir, si ustedes no hacen lo que yo quiero, entonces yo no ofrendo. Hay otros que lo hacen sencillamente por costumbre y no piensan lo que están haciendo. La realidad es que esta viuda, la acción de esta viuda y la respuesta de Jesús nos enseñan que sí, Dios valora el ofrendar. Esto no era un diezmo, esto era una ofrenda, esto era algo que ella estaba dando, estaba dando el sustento completo de su vida. Es interesante que Jesús sabía, de hecho, tenemos la escena de las mesas volcadas. Jesús sabía que el sacerdocio y que el personal en el templo era corrupto. Él les dijo a ellos, ustedes han convertido el templo en una guarida de ladrones. Sin embargo, Jesús también al mismo tiempo valorizó la acción de esta mujer y concibió como una buena acción el hecho de que ella ofrendara. Pero eso nos lleva entonces a la siguiente declaración de Jesús. Luego, estando en el contexto del templo, los discípulos nos cuentan Marcos que le dijeron a Jesús, mira estas piedras, mira estos edificios, qué maravillosos. Estaban maravillados y en el contexto principal de Jesús, quien se había proclamado Mesías y quien ellos esperaban estableciera el reino de Israel, que les mostraban el templo porque es el símbolo precisamente de la presencia de Dios en su medio. Para ellos, Dios vivía en el templo y un Mesías tenía que maravillarse y exaltar la gloria del templo. Pero Jesús entonces les dice algo que los deja sorprendidos, sin palabras. No quedará piedras, no quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos, en asombro, escuchan la declaración de Jesús y no solamente los discípulos, en medio de esta gente que estaba con Jesús, habían personas que habían escuchado justamente eso que Jesús había dicho y que luego se lo harían saber al personal del templo, porque en el juicio de Jesús, el personal principal, Anásica y Fas, sacarían esto a relucir y le dirían a Jesús, pero tú no que destruías el templo en tres días. Además, ellos tomaban eso como una amenaza directa a la institución y a la imagen completa del judaísmo. Por lo tanto, muchos quedaron atónitos al ver, al escuchar lo que Jesús había declarado, que no quedaría piebra sobre piedra. Ahora, para que ustedes tengan una idea de la magnificencia de este edificio, miren, las murallas del templo podían alcanzar aproximadamente 51 metros de altura. El abuelo de Calígula, Marcos Agripa, en cierta ocasión, fue a Jerusalén y nos cuenta el filósofo judío Faylo que Marcos Agripa no paraba de hablar del templo, estaba maravillado con el templo de Jerusalén. Noten la descripción que era el templo del templo el historiador judío Josefo. Escuchen. Ahora, el exterior del edificio no tenía nada que pudiera asombrar ni a la mente ni al ojo, porque al estar cubierto por todos lados con enormes planchas de oro, apenas salía el sol irradiaba un destello tan ardiente que las personas que se esforzaban por mirarlo se veían obligadas a apartar los ojos como de los rayos solares. A los forasteros que se acercaban les parecía desde lejos una montaña cubierta en nieve, pues todo lo que no estaba recubierto de oro era del más puro blanco, mármol. Algunas piedras del edificio medían veinticinco, veintiún metros de largo, dos metros y medio de alto y tres metros de ancho. Se imagina un edificio tan hermoso, cubierto completamente de oro en la parte más elevada de la ciudad. Hay una serie de salmos que se llaman los salmos de la ascensión donde la gente en su caminar hacia Jerusalén se alegraba porque pronto llegarían al templo, especialmente en el día de la expiación, lo que se conoce como el Yom Kippur. Era el edificio más majestuoso y fue majestuoso durante la época de Salomón, fue destruido, luego fue construido de nuevo por Sorabel y Herodes lo había embellecido más. Dice que había creado una especie de pórtico con columnas, que las columnas eran mucho más anchas que una persona extendiendo sus manos completas. Era un edificio sin igual, hermoso y que cautivaba los elogios y la maravilla, la sorpresa de todas las personas que lo visitaban. Por lo tanto, que Jesús declarara que no iba a quedar piebra sobre piebra significaba que era el fin, el fin del mundo. Solamente el fin del mundo podía causar un desastre de semejante magnitud. Y entonces los discípulos curiosos le dicen ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? Y Jesús comienza a hablar de dos eventos. Uno es la destrucción del templo de Jerusalén y otro es su segunda venida. Y sabe la destrucción en el año 70 por el ejército romano comandado por Tito fue tan severa que los arcos que sostenían las calles que llevaban justamente hacia el templo colapsaron por el incendio. Y el fuego, la temperatura fue tan alta que dejó huella en las paredes traseras de las arcas que estaban colocadas o sujetadas hacia estas paredes. Fue un fuego infernal que acabó con el templo. Y Jesús describiendo eso, entonces en Marcos capítulo 13 establece una especie de cronología de eventos. Y yo voy a tratar de decírselos paso por paso para que ustedes vean y ustedes pueden seguirlo en el texto. Lo primero es que Él dice, haz de una advertencia acerca del engaño. Mirá que nadie os engaña. Y luego nos dice quiénes son los que van a engañar. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Falsos cristos y falsos profetas. Y luego nos da el contexto. Nos presenta un mundo de caos. Hay guerras, rumores de guerras, hay pestilencias, hay terremotos, hay desastres naturales por todos lados. Y luego si nos dice que estos falsos cristos y estos falsos profetas, entonces nos dice, usan este caos que hay para decir, llegó al fin. Y Jesús en dos ocasiones, en Marcos 13 dice, no ha llegado al fin, no es el fin. Y aparte de esto, esto es solo principio de dolores. Por lo tanto, estos falsos cristos y estos falsos profetas, usan, aprovechan este caos para entonces propagar su falso mensaje. Y luego de este mensaje engañador, entonces viene una persecución en contra de los seguidores de Cristo. En Marcos habla de traiciones familiares, habla de que se han llevado a los concilios y a las sinagogas. Los concilios eran los cuerpos legislativos principales de las ciudades griegas, grecoromanas, las sinagogas, eran los sitios judiciales principales de mayor poder e influencia de los judíos. Así que serían llevados injustamente por causa del mensaje de estos seguidores de Cristo y por causa del nombre de Cristo. Y entonces nos da a entender que el propósito de esa persecución es precisamente detener a los proclamadores del verdadero mensaje y del mensaje mismo. Por entonces Jesús da una declaración y nos dice pero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y es en este contexto donde Jesús usa algo increíble. Da a entender a los discípulos que Dios transforma, usa esta herramienta de persecución que tiene como objetivo impedir la proclamación del evangelio y la usa como herramienta para que precisamente el evangelio pueda ser proclamado en sitios donde de otra manera jamás pudiese ser proclamado. En las sinagogas, en los concilios, en los sitios donde están los opositores más acérrimos de Dios y de su pueblo en esos sitios el mensaje es proclamado. Y Jesús hace algo muy hermoso. Le dice a los discípulos que no tienen que preocuparse por lo que han de decir porque el Espíritu Santo es quien va guiando cada una de sus palabras. Y entonces luego describe un ambiente en donde las relaciones más íntimas, las relaciones más sólidas como las relaciones familiares de padre, madres, hijos, hermanos, esposos, esas relaciones que de forma natural nosotros confiamos porque son las personas más cercanas, esas relaciones no van a ser garantía de fidelidad. Y la única alianza que en realidad nos puede dar la perseverancia a través de todos estos momentos es nuestra alianza en Cristo, es nuestra fe en Cristo. Y entonces promete precisamente que los que perseveren en Cristo hasta el final van a ser salvos. Ahora, ¿quién es el que no persevera? No persevera el que es engañado, no persevera el quien cede a la presión, no persevera en quien se aparta del mensaje, pero el que se aferra al mensaje, el que se aferra a Cristo va a ser liberado, va a ser salvado. Y esta salvación no tiene nada más que ver con la salvación final de ir al cielo, tiene que ver con la persecución, Dios, Jesús lo va a salvar en medio de la persecución, lo va a librar, va a estar a su lado. Así que, Jesús presenta este especie de cronograma de eventos finales, de cómo finalmente se va a desarrollar todo este asunto del final de su segunda venida, del final de la era y de la destrucción del templo. Es algo curioso, que todos estos elementos se dieron precisamente antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. ¿Falsos mesías? No, había varios, fíjense, en la revolución judía un rabí llamado Akiva proclamó a un hombre llamado Simón como mesías, le decían Simón Barcova o Hijo de la Estrella. Sin embargo, en el segundo siglo él fue derrotado junto con sus seguidores y entonces los rabí se decepcionaron a él y llamaban Simón Barco Siva o Simón Hijo de la Mentira. Josefo nos dice que entre los años 40 y los años 50 surgieron varios autoproclamados mesías que predicaban liberación para Israel del Imperio Romano. Uno de ellos es el famoso Teudas. Él se autoproclamó profeta, recibió una visión de Dios que hizo que se proclamara como un profeta y decía que si lo seguían y que las personas vendían sus posesiones cuando ellos llegaran al río Jordán bajo su comando el mismo río se abriría en dos dándole un acceso fácil para entonces reclamar de nuevo la tierra prometida. Y saben Josefo no es el único que habla acerca de este autoproclamado mesías llamado Teudas en Hechos capítulo 5 versículo 36 se menciona precisamente este Teudas noten lo que dice Lucas en Hechos 5 porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien a este señor un número como de 400 hombres pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada Teudas fue capturado por los romanos y ejecutado al igual que sus seguidores revolucionarios pero él no es el único hay otro llamado el egipcio y déjenme darle una idea de quién es este hombre este hombre logró reunir aproximadamente según los récords romanos 30.000 seguidores y los llevó por una ruta indirecta en el desierto hacia el monte de los olivos él le había asegurado a sus seguidores que podrían tomar Jerusalén pues al comando de su voz las murallas caerían como pasó con Jericó Félix el gobernador que también estuvo preso a Pablo con apoyo de los locales se enfrentaron a este egipcio mataron a muchos de sus seguidores pero él se escapó y más nunca se supo de este egipcio otro proclamado Mesías también sin embargo también tenemos récord en la Biblia acerca de este egipcio porque algunos los tribunos que habían apresado a Pablo lo confundían con este egipcio con este carácter que solamente se conocía por esta especie de apodo y no por su nombre sino que él desapareció y nadie se supo de él y noten lo que dice Hechos 21 38 el tribuno le pregunta a Pablo ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? lo más seguro es que el número bíblico esté más cerca de la realidad no eran 30.000 sino más o menos 4.000 sicarios pero noten que este hombre fue tan tan influyente y tan listo que ocultó su identidad que el tribuno pensó que Pablo era el famoso egipcio pero hay muchos otros personajes que se proclamaron como mesías Judas de Zéfori Zéfori el sitio donde trabajaba Jesús junto con José hijo de Zéquías se proclamó como un mesías que Dios había enviado en el año 4 antes de Cristo y en el año 66 su propio nieto Menajén también se proclamó como mesías luego en los años 67 al 70 justo en el corazón de la revolución judía un hombre llamado Juan de Giscala hijo de Leví se proclamó como auto mesías y junto con él se levantó otro que también se proclamaba como mesías Simón Barguiora de Gerasa Gerasa es el sitio donde Jesús tuvo su encuentro con los endemoniados pero también habían guerras y rumores de guerras recuerden que cuando Octaviano quien luego se convertiría en Augusto César llegó y estableció el imperio romano él estableció la paz romana no habría más paz no habrían guerras internas había llegado el momento en que las ciudades no tenían que construir murallas sino que podían vivir en absoluta paz porque él se los garantizaba y saben cómo se llamaba esa proclamación como le decían en griego Evangelión o el Evangelio las buenas nuevas de Augusto sin embargo ya luego del año 64 después de Cristo se comienza a levantar la revolución judía y comienza a haber una serie de conflictos noten en el año 64 comenzó la revolución judía había conflictos internos en Roma estaba la guerra con Gran Bretaña luego la guerra de Roma con Armenia luego la guerra con los partanos que si usted ve en el apocalipsis cuando habla de unos caballos que unos jinetes que aparecen con negro blanco carmesí está justamente haciendo alusión a estos partanos que eran famosísimos por su capacidad guerrera en la parte de la caballería montados los caballos hubo esta buena revuelta de Budica en Gran Bretaña hubo un año después que murió Nerón que se llama el año de los cuatro emperadores porque en un solo año del 68 al 69 hubieron cuatro emperadores Nerón cometió suicidio y al este cometer suicidio Galva quien era el gobernador de España se proclamó como emperador de Roma pero luego fue reemplazado la guardia pretoriana lo asesinó y puso su propio emperador llamado Otto Otto luego de tres meses en el poder fue derrotado por un hombre llamado Vitellius quien era un gobernador militar cuyas tropas querían proclamarlo como emperador el reinado de Vitellius fue lleno de injusticias de corrupción de crueldad y eso hizo que fuese bastante impopular así que los misos los ejércitos de Judea decidieron declarar a su general llamado Vespasiano como emperador y en el otoño del año 69 marcharon triunfantes a Roma derrotando a Vitellius en la batalla sangrienta de Cremona Vitellius marchó nos dice los reycos que marchó semidesnudo por la ciudad y seguidamente fue asesinado dando como proclamado oficial emperador a Vespasiano y comenzando una nueva dinastía dentro de los emperadores romanos y por supuesto que hubo persecución no tenemos nosotros en el libro de los hechos nosotros vemos como los discípulos desde el mismo inicio fueron perseguidos en cárceles fueron llevados a sinagogas fueron llevados a los concilios y fueron todos los judíos y luego los emperadores romanos como Dioclesiano y Nerón trataron de frenar el evangelio pero al final no pudieron no pudieron Dios les dio palabras tenemos el episodio de Juan y Pedro cuando son apresados y son azotados y entonces quieren ejecutarlo pero entonces Gamaliel le dice al concilio si esto es de Dios se va a dar si no es de Dios va a morir solo como han morido muchos otros falsos mesías que se han autoproclamado como mesías y estaba haciendo alusión a alguno de los hombres que yo les he mencionado por lo tanto estos hombres al examinar a Pedro y a Juan una de las cosas que ellos dicen es nosotros sabemos que estos hombres eran idiotes es decir gente del vulgo pero hemos visto que han estado con Jesús porque hablan como Jesús Jesús les dio palabras y vemos todas las historias de cárceles abriéndose terremotos carceleros convirtiéndose y preguntándole a Pedro como han de ser salvos serpientes mordiendo venenosas mordiendo a Pablo sin efecto vemos toda la historia en el libro de los hechos y finalmente Pablo no solo tiene la oportunidad de presentar el evangelio ante felices y gobernadores sino que al final se presenta delante del mismo Nerón el emperador de Roma y presenta el evangelio en un lugar donde jamás hubiese podido llegar ¿se dan cuenta? trataron de frenar el evangelio pero no pudieron porque Dios los estaba sosteniendo pero luego de eso Jesús dice algo un poco preocupante noten lo que dice Jesús en este contexto pero cuando veáis de la persecución pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes este es un versículo bastante controversial porque este versículo ha sido usado por muchos líderes para guiar a sus seguidores hacia las comunas hacia los montes hacia los campos a fin a fin de crear comunidades aisladas del mundo regular de la sociedad y entonces de esa manera supuestamente huir en la persecución conozco de casos de personas diferentes países que actualmente andan huyendo van de monte en monte huyendo sin nadie que los persiga quizás lo más reciente fue la época de la pandemia cuando varios predicadores fuera y dentro de la iglesia comenzaron a proclamar que era el tiempo de irse hacia los campos porque ya definitivamente venía el fin así que vamos a ver cortamente de dónde viene esto y qué quiere decir esto el término Jesús mismo nos dice viene del libro de Daniel del libro del profeta Daniel y más que todo en Daniel capítulo 9 versículo 27 déjenme leérselos y por otra semana confirmará el pacto con muchos hablando de la obra del Mesías y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda hablando de la muerte del Mesías después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador justamente de esta expresión la muchedumbre de las abominaciones venderá el desolador es a lo que Cristo está haciendo referencia así que cuando nosotros vemos esta doble definición de este poder es por un lado abominable y por otro lado es desolador de hecho la palabra desolador quiere decir destrucción destrucción absoluta la palabra abominable quiere decir algo que es detestable delante de los ojos de Dios algo que es blasfemo algo que es repudiable delante de Dios y saben que nosotros podemos ver en las visiones de Daniel 7 8 y el 11 la misma descripción de un poder completamente destructor y de un poder completamente abominable en Daniel 7 lo vemos en la bestia indescriptible y en el cuerno pequeño en Daniel 8 lo vemos en el cuerno pequeño que surge después del macho cabrillo en Daniel 11 lo vemos en el rey del norte todos estos poderes tienen las mismas características son abominables y causan destrucción especialmente hacia el pueblo de Dios y todos son frenados por la intervención divina es interesante que Jesús coloca esto ya en Marcos y en Mateo y en Lucas como posterior a su muerte y a su resurrección Jesús está hablando del año 70 después de Cristo por lo tanto es posterior a eso y encaja perfectamente con lo que dice Daniel porque Daniel también lo coloca precisamente después de la muerte del Mesías en Daniel capítulo 9 así que a qué se refiere esta idea de la abominación desoladora a qué está siendo referencia una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el hecho de que la huida que menciona Jesús tiene que ver con Jerusalén y Judea si usted está en el campo no regrese a su casa si usted está en Judea huya a los montes si usted está en Jerusalén no regrese a Jerusalén váyase a los montes ahora la razón por la cual nosotros tenemos que hacer énfasis o Jesús hace énfasis en esto es porque esta no es una persecución global es una persecución local y por eso puede huir pero qué sentido si la persecución fuera global a dónde vamos a dónde se va a huir si es en todos lados Jesús no está hablando de una persecución global de hecho lo que Jesús este dijo varios cristianos lo escucharon justo en el momento en que Jerusalén fue destruida y siguiendo su consejo huyeron precisamente a Perea o lo que hoy se conoce en Jordania como la ciudad de Pela es cerámica que que data la edad cristiana y que prueba la ocupación de estos cristianos el peregrinaje de estos cristianos huyendo precisamente de Judea y de Jerusalén pero qué quiere decir esta abominación desonadora qué significa ya vemos que es un poder pero a qué se refiere note en Daniel este poder se le compara con un príncipe que ha de venir y que ha de destruir la ciudad y el santuario con inundación dice Daniel literalmente es decir un sinómeno de destrucción total y durante ese periodo cuando ese poder ya esté presente la vida del Mesías ha de ser quitada lo vimos que a media semana le va a cesar la ofrenda del sacrificio Daniel 9 27 y luego después de eso viene la destrucción devastadora ahora históricamente hablando sabemos que estas acciones la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo y el poder que estaba reinando durante la vida de Jesús y la muerte y la resurrección de Jesús no es otro que en la Roma imperial por lo tanto históricamente hablando en el cumplimiento de las palabras de Jesús es fácil colocar a Roma imperial como el poder que habría de traer la abominación desoladora pero hay una clave más importante que nos ayuda precisamente a entender qué es lo que quiere decir Jesús o qué está reflejando Marcos qué quiere decir Jesús y para eso vamos al libro de Lucas porque Mateo y Marcos nos dejan en la incógnita el que lee entienda pero Lucas hace una investigación más exhaustiva y entonces logra determinar qué quiere decir la abominación desoladora y por eso en Lucas 21 20 noten lo que nos dice pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos saber entonces que su destrucción ha llegado y después de eso huyan repite lo mismo el que está en su casa no descienda el que está en el campo no vuelve a la casa huyan a los montes es decir Lucas asocia directamente la abominación desoladora con la presencia de los ejércitos rodeando o sitiando Jerusalén aún más Lucas nos da la razón la cual es igual a la razón que da Daniel del por qué este poder abominable tiene la capacidad de destruir el templo y la ciudad si esta es la ciudad de Dios y es el templo de Dios la casa de Dios porque Dios permite su destrucción noten lo que nos dice Lucas en los versículos 22 y 23 porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas y ahí dice cuan más hay de las que están encintas y las que crían aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra y ira sobre este pueblo que pueblo no el pueblo de Dios el pueblo judío de hecho en el versículo continúa diciendo en el versículo 24 lo especifica y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén serollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan ¿se dan cuenta? Lucas específicamente el igual que Daniel nos dan a entender que esta abominación desoladora viene precisamente como un juicio divino Dios permite la destrucción de su templo la destrucción de su ciudad el oprobio precisamente como respuesta a la opresión que estos pueblos estaban causando sobre su pueblo sobre sus seguidores y entonces viene otro importante aspecto de esta declaración de Jesús Jesús continúa diciendo lo siguiente Marcos 13 19 porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá el tiempo de angustia el tiempo cual nunca ha habido aquí nuevamente Jesús está citando a Daniel pero esta esta gran angustia para quien es según el texto bíblico esta angustia para quien para quien es vamos a leer esta idea de la angustia en su contexto ok así que vamos a comenzar a partir del versículo 14 de Marcos 13 noten pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar ya sabemos que esto es parte de los juicios divinos entonces los que estén judea oigan a los montes el que esté en la azotea no desciende a la casa ni entre para tomar algo su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás más de las que están encintas las que creen aquellos días orar para que vuestro Dios sea en invierto porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta este tiempo ni la habrá es decir producto de la abominación desoladora viene precisamente este tiempo de angustia cual nunca ha habido antes están directamente relacionadas con el juicio divino y la presencia de esa abominación desoladora trae como consecuencia el tiempo angustioso que jamás ha existido que ya nosotros vimos es un tiempo de juicio de parte de Dios para los opresores de su pueblo pero esta expresión como les dije viene también de Daniel y la encontramos en Daniel capítulo 12 pero para entender bien esta expresión vamos a leerla nuevamente en su contexto el contexto es importantísimo porque Daniel 12 es una continuación de la visión que comienza en Daniel 10 y que en Daniel 11 resalta la presencia de dos poderes el rey del sur y el rey del norte y de ellos el que sale más victorioso es el rey del norte que tiene las mismas características que ustedes ven en el cuerno pequeño en Daniel 7 en el Daniel 8 y en el desolador en Daniel 9 así que en contexto comenzando en el versículo 45 de Daniel 11 comencemos a leer y plantará el rey del norte las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas en la perpetua eternidad así que quiero que noten lo siguiente el rey del norte se levanta en guerra contra el monte glorioso y santo es una referencia directa a Jerusalén pero sin que se dé cuenta llega a su fin y no hay quien lo pueda ayudar es destruido completamente en referencia a eso en ese tiempo en ese tiempo que el rey del norte es destruido Daniel nos dice se levanta Miguel que de paso está de parte de los hijos del pueblo de Daniel es decir del pueblo de Dios y en ese mismo tiempo que se levanta Miguel quien está de parte de los hijos del pueblo de Dios entonces tiempo de angustia cual nunca ha habido pero en ese mismo tiempo ese tiempo de angustia el pueblo de Dios es libertado es liberado y es más los que están muertos resucitan para vida eterna y los entendidos resplandecen como resplandor del firmamento y los que enseñan justicia a la multitud como a las estrellas a la perpetua eternidad ¿se dan cuenta? o sea no puede el tiempo de angustia ser para el pueblo de Dios si en ese momento Miguel está de su parte si en ese momento llega el fin del poder opresor del pueblo de Dios si en ese momento el pueblo de Dios es libertado si en ese momento aún los que han muerto resucitan para la vida eterna si en ese momento los entendidos resplandecen si en ese momento los que enseñan justicia son como las estrellas para la perpetua eternidad el tiempo de angustia no es para el pueblo de Dios el tiempo de angustia es para los opresores del pueblo de Dios es decir ellos como dice Mateo le dan angustia al pueblo de Dios y la respuesta de Dios es una angustia cual nunca ha habido una mega mega angustia pero hay una clave más que corrobora esta interpretación y esa la vamos a ver en Lucas capítulo 21 noten lo que Lucas dice del tiempo de angustia cual nunca ha habido versículo 20 en adelante pero cuando viene esa Jerusalén rodeada de ejércitos saber entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estén en Judea huyan a los montes los que estén en medio de ella váyanse los que estén en los campos no entran en ella porque son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas más a de las que están en cinta y las que creen aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo se dan cuenta Lucas lo asocia directamente con la ira sobre el pueblo opresor del pueblo de Dios y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén se doyada por los gentiles hasta que los tiempos se cumplan e inmediatamente de eso entonces Lucas inserta la venida de Jesús entonces habrá señales en el sol en las estrellas en la tierra angustia en las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendan en la tierra porque las potencias de los cielos serán como vidas entonces verán al hijo del hombre que vendrá con una nube con poder y gran gloria la angustia no es para el pueblo de Dios la angustia es para aquellos que no son parte del pueblo de Dios que son opresores del pueblo de Dios tanto Marcos como Lucas como Daniel y Mateo también reflejan que este tiempo de angustia es un tiempo de juicio divino en contra de los poderes opresores del pueblo de Dios y no calamidades que vendrán sobre el pueblo de Dios en términos de Mateo los opresores entregan los seguidores de Cristo a tribulación Mateo 24 versículo 9 y Dios les responde a los opresores con la gran tribulación o como se dice en griego la mega tribulación y entonces llegamos al gran final voy a leerlo en Marcos 13 24 en adelante pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas entonces verán al hijo del hombre que vendrán en las nubes con gran poder y gloria y entonces se enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo es la gran final de toda esta odisea de hecho esa idea de el sol no da la luz la luna no da su luz las estrellas caen las potencias son conmovidas nosotros la vemos en otros pasajes que también hacen referencia a la segunda venida por ejemplo en Apocalipsis 6 versículos 12 al 17 en el sexto sello noten lo que dice mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio la luna se volvió como sangre las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hace caer a sus higos como sacudía por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caen sobre nosotros y escondennos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá estar en pie Apocalipsis 6 versículos 12 al 17 lo vemos también por lo menos en el cuarto ángel cuando toca la trompeta Apocalipsis 8 12 y en todas estas ocasiones estos fenómenos están directamente relacionados con la inmediata venida de Jesús de hecho ni en Marcos ni en Lucas ni en Mateo se hablan de diferentes señales se habla de un mundo en caos que antecede a la venida de Jesús pero solamente se habla de una señal y verán la señal del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos es una sola señal y con esto termina la historia de opresión y de pecado en este mundo con Jesús viniendo y finalmente estableciendo el reino de Dios el versículo 28 de Marcos nos dice lo siguiente de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está en tierra y brotan las horas sabéis que el verano está cerca así también cuando ustedes vean estas cosas pasar saber que vuestra redención está cerca saben la semana pasada hablamos de otra higuera Jesús llegó y vio una higuera que tenía muchas hojas pero no tenía fruto y como les dije la semana pasada la higuera es una de las o la única planta que antes de producir hojas produce frutos así que esta una higuera que debía estar llena de frutos pero estaba vacío ahora aquí nuevamente se vuelve a hacer referencia a la higuera pero en esta ocasión Jesús dice que esta higuera si va a tener hojas y si va a tener frutos el templo donde estaban Jesús con sus discípulos era una higuera con muchas hojas pero sin frutos corrompido desviado del propósito para el cual Dios lo había creado y por eso Jesús en sustitución les da esta profecía esta declaración y les dice esta higuera esta higuera si va a dar frutos espero que les haya sido de ayuda este repaso estas notas o estas explicaciones recuerden si les fue de ayuda háganle like al video o suscríbanse y o suscríbanse a nuestro canal para que puedan recibir mayor información Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene en Reflexionando un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.